Medidas laborales post emergencia sanitaria. El pasado 9 de junio desarrollamos un taller con nuestros socios sobre la correcta aplicación contractual de la ley humanitaria para los trabajadores del sector. Replicaremos este taller en una nueva fecha. LinkedIn en el mundo empresarial florícola actual. Este miércoles 6 de julio en las instalaciones de Expo Flores recibimos a nuestros socios para formar parte del taller LinkedIn en el mundo empresarial florícola actual. Este curso busca que las empresas generen sus mejores estrategias digitales de social selling. No te pierdas nuestra oferta académica de este mes. Recuerda que después de la firma de adhesión del Ministerio de Ambiente como finca certificada Flor Ecuador, formas parte del programa Ecuador Carbono Cero. Completa el formulario de compromiso para la generación de sus certificados individuales y el inicio de una gestión más sostenible. Si tienes noticias para compartir, escribe a comunicación arroba expoflores.com. Hasta la próxima.